Música Procedente de los Tigres, el batazo de roja profundo Pérez y la conexión con Guilla El contacto debe también profundo Pérez y la conexión con Guilla Música Manejando por la autopista del Nordeste Llegamos al Estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís Donde el martes por la noche se jugó el cuarto partido De la serie final del Béisbol Invernal Dominicano En el encuentro Mel Rojas Jr. Batió de 3-1 y se estrenó con su primer cuadrangular de la post temporada Un altabonazo de dos vueltas en la parte baja del tercer capítulo Mientras que el veterano Wilson Betemeth También se fue para la calle esta vez en solitario En el cierre de la cuarta entrada En la victoria de los Gigantes del Cibao Cinco carreras por tres Frente a las Estrellas Orientales Betemeth también remolcó la quinta carrera de los Gigantes Con un elevado de sacrificio en el cierre del octavo episodio El lanzador abridor Mario Santiago Se apuntó al triunfo luego de trabajar En cinco entradas y dos tercios Con cuatro head Una carrera, dos boletos y cuatro ponches Santiago tiene marca de una serie de efectividad De 1.59 en la serie final A la ofensiva por las Estrellas Saudi Siriacob batió de 3-2 y se estrenó con su primer cuadrangular de la post temporada Un garrotazo en solitario en la parte alta del noveno Liu Ford también se fue para la calle Esta vez en el inicio del séptimo capítulo Un bombazo en solitario el cual marcó su primer home run del playoff Jordani Baldespin consiguió un hit en cuatro visitas al plato y anotó la primera carrera de las estrellas Producto de un wild pitch en la misma primera entrada El capitán gigante Alexi Casilla batió de 4-3 y ahora presenta promedio de 311 en el playoff El derecho Ramón Ramírez lanzó una entrada con un hit de una carrera, cero boletos, dos ponches Y se apuntó su primer rescate de la serie final ahora con efectividad de 3.86 Con el triunfo el equipo de los gigantes del Cibao igualó la serie a dos partidos por bando Donde el quinto encuentro de la gran final se jugará este miércoles En el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís A las 5 de la tarde hora local 4 p.m. este de los Estados Unidos ¡Gracias!